muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vivir en ruta hoy os voy a hablar sobre qué saco hemos elegido para dormir y para dar nuestra vuelta al mundo cuáles son los complementos imprescindibles que llevamos con nosotros a la hora de hacer acampada y en especial de dormir y algunos truquillos que seguro que os van a ir bien para aguantar el máximo de calor posible dentro de vuestra tienda de campaña voy a explicar también cómo aprovechar al máximo las características de vuestro saco para sacarle el máximo rendimiento posible si quieres saber qué saco utilizamos y por qué no te pierdas nuestro vídeo de hoy a la hora de elegir un saco de dormir la primera cosa que tuvimos que decidir blanca yo para elegir nuestro saco ideal para darle vuelta al mundo es decidir entre un saco de plumas o un saco sintético cuáles son las principales diferencias los sacos de pluma son más cálidos y suelen ser más ligeros pesan menos en contra tienen que suelen ser más caros y necesitan más mantenimiento para que sean más duraderos en el tiempo que tiene de bueno un saco sintético que aísla mejor de la humedad son anti humedad y que suelen tener un mejor precio una de las cosas buenas que tiene un saco sintético es que no requiere tanto mantenimiento como un saco de plumas pero aún contando los pros y los contras de los sacos de plumas y de los sacos sintéticos para blanca y para mí hubo un factor que fue determinante para decidirnos por un saco sintético y obviar cualquier recomendación de un saco de plumas y es el factor ético es decir qué pasa detrás de los sacos de plumas bueno pues hoy en día en internet puedes encontrar mucha información sobre esto seguro que si pones desplumado de gansos blancos para sacos de plumas vas a ver cuál es la realidad que se esconde detrás de ese producto pero para que os hagáis una idea sin ánimo de entrar en polémicas porque realmente no es una decisión que hemos hecho contra nadie sino simplemente que es una decisión ética en pro de bienestar animal el proceso de desplumado del ganso blanco es muy doloroso normalmente cuatro o cinco veces en la vida de un ganso proceden al desplumarlo los gansos blancos tienen unos receptores de dolor en la piel que hace que cuando les arrancan una pluma para ello sea muy doloroso los desplumadores cobran por pieza es decir van rápido 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 entonces imagínate cómo es el proceso para un ganso para nosotros ningún producto merece de un maltrato animal por eso para nosotros fue muy fácil decidirnos por un saco sintético y hoy os voy a explicar cuál usamos exactamente que es el salewa spice 8 el primer factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un saco de dormir es la temperatura de confort y la temperatura límite yo al principio pensaba que la temperatura límite era una temperatura a la que si tú estaba dentro de tu saco pues ibas a explotar o algo así y no no se trata de eso simplemente es muy sencilla la norma que tienes que utilizar te tienes que fijar en los fabricantes en la temperatura de confort es decir la temperatura a la que tú vas a estar cómodo dentro de un saco luego estaría la temperatura límite que es la temperatura a la que tú puedes estar expuesto durante seis horas sin entrar en hipotermia y la temperatura extrema pues imagínate pues es una temperatura ya que ni lo intentes o sea te vas a congelar inmediatamente partiendo de esa base hemos optado por este saco salewa spice 8 y precisamente 8 porque 8 en este caso menos 8 grados es su temperatura límite pero como os he dicho nosotros nos fijamos en la temperatura de confort a la hora de elegir un saco y en este caso la temperatura de confort de este saco es de menos 3 grados es decir es un saco que para salidas invernales pues te va a aguantar bien siempre y cuando no te metas en un clima extremo aquí ves temperatura de confort menos 3 temperatura límite menos 8 grados temperatura extrema menos 14 ya os digo que normalmente los fabricantes suelen ser un poco optimistas con estas temperaturas pero os tengo que decir que nosotros concretamente en este saco hemos estado a temperaturas de 0 grados menos 2 grados y hemos aguantado bastante bien la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un saco de dormir es como te afecta a ti el frío es decir hay una serie de factores que hacen que te afecte más el frío que te afecte menos uno de ellos por ejemplo es la grasa corporal personas con mayor grasa corporal van a tener más resistencia al frío por eso las focas tienen tanta grasa corporal para tener mayor resistencia al frío otra es la sensibilidad que tienes tú exactamente al frío hay personas que tienen una sensibilidad especial al frío por ejemplo las mujeres se sabe que tienen una sensibilidad mayor al frío que los hombres y otra de las cosas importantes es la humedad ambiental es decir no sólo fijar de la temperatura sino en la humedad que hace en el sitio donde estás que haya humedad va a hacer que se dispare la sensación de frío en el lugar en el que te encuentras y el tercer factor importantísimo también es en qué estación del año vas a utilizar este saco de dormir si vas a hacer salidas de verano con un saco de dormir de 30 euros y que tenga una temperatura de confort de unos 10 o 15 grados vas a estar bien si vas a hacer salidas en noches de frío en invierno o que vas a estar expuestos a que vas a estar en la montaña expuestos a situaciones más complicadas merece la pena hacer una inversión mayor sobre todo si como nosotros pues vas a vivir en el saco va a ser esta tu nueva cama o si vas a hacer salidas de más de un día y además expuestos a temperaturas bajas salewa space menos 8 este saco concretamente es de fibra sintética de poliéster tiene unas microfibras muy pequeñitas guarda tu temperatura corporal y te conserva muy bien el calor aquí veis lo que os he explicado la temperatura de confort que sería menos 3 grados temperatura límite menos 8 temperatura extrema menos 14 y hasta más 24 grados pues puede estar en la temperatura ideal punto a favor de este saco es la acumulación térmica que nos proporciona este modelo es un saco además que es muy agradable la textura que tiene por dentro y realmente se está muy cómodo dentro de él se nota que los acabados son buenos y va a ser un saco que nos va a durar muchos años otra de las cosas importantes que tiene este saco es que tiene un collar térmico este es un elemento imprescindible si vas a estar en temperaturas muy bajas porque el collar térmico acordaos que por donde más fácilmente perdemos el calor corporal es por las extremidades por los pies o por la cabeza entonces el hecho de tener un collar térmico te va a evitar que pierdas ese calor que tú generas dentro del cuerpo por la parte superior además está muy bien porque tiene una goma aquí autoajustable que con una sola mano pues tú estando dentro del saco puedes expandir o puedes cerrar para adaptarte al diámetro de tu cuello exactamente otro de los puntos fuertes de este salgo es que tiene forma de momia eso quiere decir que se adapta perfectamente a la forma de nuestro cuerpo para mantener mejor el calor tanto en la cabeza tiene una forma en la que tú puedes estar aquí perfectamente adaptándose a tu cabeza a tus hombros y en la parte de los pies tiene esta zona de aquí que es más ancha para que tú puedas estirar la planta de los pies hacia arriba como dormiría normalmente en una cama ya que es muy molesto que esto no tuviera esa forma adaptada a los pies y entonces notarías la punta de los pies el extremo pero tocando todo el rato la tela el tejido interno de este saco de dormir tiene una propiedad que lo hace anti olores nosotros llevamos un año utilizándolo y sólo con airear lo es suficiente no lo hemos lavado aún y se conserva perfectamente sin ningún tipo de olor uno de los detalles de calidad que tiene este saco de dormir es que tiene un bolsillo interno para poner objetos de valor aquí podrías poner tu pasaporte tu documento tu tarjeta de crédito o cualquier cosa importante tu teléfono móvil cualquier cosa importante que no quieras dejar dentro de la tienda o que no quieres dejar en otro sitio y lo quieres tener a mano esto como va todo por dentro del saco queda perfectamente cubierto y además pues no se ve que tienes nada otro de los detalles de calidad que tiene este saco es que tiene una cremallera anti bloqueo que quiere decir quiere decir que tiene como una tira que continúa toda la cremallera a lo largo del saco que hace que al deslizar la cremallera no pellizques la tela interior por lo que evites precisamente el bloqueo al manipular el saco otra de las características muy importantes sobre todo si vas a viajar en pareja es que hay sacos como este modelo que se fabrican en dos modalidades con abertura en la parte derecha y con abertura en la parte izquierda que te permite eso te permite que puedas acoplar un saco izquierdo a un saco derecho por lo que puedes hacer un super saco para dormir en pareja esto realmente es muy útil y muy cómodo porque además la temperatura corporal cuando hay dos personas en el mismo saco aunque sea un saco más grande vas a generar más calor corporal y vas a estar más a gusto en el saco sobre todo si la persona con la que estás te gusta si no te gusta pues seguramente te vas a querer ir quitando el saco por lo que te recomiendo que te compres sólo uno como según en este caso pues aquí veis sacamos esta parte de aquí y justo en esta cremallera engancharíamos el otro saco que iría siguiendo todo lo largo de este saco por lo que tendríamos al final un saco doble un saco de matrimonio importante si vais a viajar en pareja fijaos que el modelo que elijáis tenga parte derecha y parte izquierda para hacer es vuestro súper saco yo no recomiendo que compréis un saco de estos enormes que hay que ya son directamente para parejas por dos motivos primero porque va a ocultar más solo el saco y segundo porque es muchas veces nos hemos encontrado blanca y yo que el sitio que tenemos para dormir es muy pequeño no por no porque dormamos dentro de la tienda sino porque a lo mejor dormimos encima de un banco o en algún sitio en el que podemos ponernos a lo largo en vez de a lo ancho y que cada uno tenga su propio saco pues te da esa flexibilidad de que puedes juntarlos cuando quieras y cuando no pues puedes tenerlo separado y otra cosa que se pierde cuando juntas los dos sacos y haces un súper saco es el tema del cuello térmico porque los dos cuellos van a quedar mucho más tibantes hacia el medio por lo que al final el tema del cuello térmico pues no te va a quedar tan bien ajustado vas a ganar calor en todo el saco pero el cuello pues te lo vas a tener que proteger de otra manera además esta cremallera si la abres completamente el fabricante te dice que puedes utilizar este saco como si fuera una manta y es puedes extenderlo totalmente y utilizarlo como si fuera una manta también os tenéis que fijar en el tamaño que hace el saco proporciona a tu cuerpo por ejemplo blanca necesitaría un saco acorde a su tamaño más pequeño que el mío eso es bueno porque así aprovechas más la forma de momia que tiene pero en nuestro caso como hemos querido comprar dos sacos lado derecho y lado izquierdo para poder unirlos entonces ha primado mi estatura que es un saco más grande este concretamente hace dos metros diez por lo que es estándar para cualquier persona la compresibilidad es otro de los factores que tienes que tener en cuenta este saco concretamente tiene una compresibilidad muy buena esto es lo que ocupa comprimido y totalmente recogido ya veis que no abulta tampoco demasiado para ser un saco de fibra sintético pues para nosotros está bastante bien en una alforja nosotros metemos los dos sacos nos sobra espacio para meter alguna cosa más se comprime también porque sale guá te vende el saco con esta funda que puedes ir jugando con estos anclajes hacia arriba para dejarlo lo más comprimido posible cuánto pesa este saco este saco pesa un kilo 700 aunque el fabricante dice que es un kilo 570 imagino que son los 200 gramos que pesa de diferencia la funda con todo completo ya sabéis si queréis decidir por un saco tener en cuenta todos estos factores que se ha ido comentando este concretamente para nosotros es un salvo que nos está dando muy buenos resultados estamos muy contentos con él y estamos aguantando temperaturas de todo el año sin mayor dificultad pero hay otras cosas que se pueden hacer para incrementar el calor dentro de la tienda de campaña uno de los imprescindibles que nosotros utilizamos es una sábana saco reactor plus y lo que hace esta sábana es que te aumenta la temperatura unos 10 grados además tiene un tejido muy agradable al tacto y como veis se comprime muy bien y se adapta perfectamente al saco esto lo ponemos así como veis también tiene está una forma de momia y además tiene un cierre para que te lo puedas adaptar a forma del cuerpo veis esto lo adaptas a tu cabeza entonces puedes tener aquí la cabeza y tener esto bien cerrado sobre todo porque en invierno el cuello es una zona muy sensible si tú esto lo metes dentro del saco aquí tienes una doble protección y aquí puedes estar realmente muy cómodo para nosotros un complemento imprescindible algunos fabricantes dicen que te puede aumentar la temperatura a unos 20 grados a ver nosotros tenemos comprobado después de estar todo el año viajando y de utilizarlo que aumenta la temperatura máximo unos 10 grados si te lo colocas bien y te comprimes bien todas las partes y cierras bien el saco la diferencia se nota y merece la pena porque al final es algo que ocupa muy poquito no es excesivamente caro es una inversión pequeña en comparación con ese plus que te da de confort y de calidez y por último voy a dar unos truquillos y para que veáis que este saco no es de plástico sino que es de verdad me voy a meter aquí dentro porque también como es bastante cómodo y empieza a hacer un poquito de fresquito equipo voy a aprovechar lo primero que hago es ponerme buscar la capucha para saber que estoy bien centrado luego por dentro como tiene una doble cremallera ahora pues ya estamos aquí y de esta manera pues yo puedo estar durmiendo como una momia en cualquier sitio del mundo ahora en serio una de las cosas importantes que podéis hacer además para estar un poquito más cálidos sobre todo en invierno es utilizar una braga en el cuello porque el cuello es una de las zonas que cuando te entra frío pues más se resienten entonces una braga aquí en el cuello y aumentáis el calor que tendréis adentro otro de los truquillos es la capucha colocártela bien y el lado de la cremallera enfocarlo adentro de la tienda no hacia afuera porque porque por el lado más pegado al exterior de la tienda suele haber más humedad y hacer más frío entonces el lado de la cremallera siempre hacia adentro y esto bien colocado así otro de los truquillos es que orientéis la tienda hacia la salida del sol es decir que aproveché los primeros rayos del sol para calentar nuestra tienda por dentro así durante las primeras horas del día pues ya vais a notar un aumento de la temperatura importante otro de los truquillos que podéis utilizar es combinar el saco de dormir con una esterilla para aislaros de la humedad del suelo y para mantener vuestro calor corporal combinación esterilla y saco por aquí arriba os dejo la sugerencia de un vídeo que hizo blanca explicando que esterilla utilizamos y colchoneta utilizamos combinada con este saco de dormir otro de los truquillos que es importante que sepáis para guardar el máximo vuestro calor corporal es utilizar ropa para dormir transpirable no os pongáis capas hay 500 capas de ropa y que no sean transpirables porque lo que vas a hacer es que se condense la humedad entonces al haber más humedad y encima por dentro pues al final vais a notar que estáis más fríos por aquí arriba os dejo una sugerencia de un vídeo que hicimos explicando qué tipo de ropa utilizamos para cicloturismo y para trekking y ya está este es el saco que utilizamos nosotros para dormir que saco utilizas tú para dormir déjanos un comentario aquí en el vídeo si te ha gustado pues dale like y ya sabes que tenemos una cita en nuestro canal de youtube de y mira en ruta yo me voy a dormir ya porque aunque sea de día aprovechando que estoy tan calentito en mi saco y que está la esterilla puesta pues me voy a dormir venga nos vemos en la próxima y y y y y y y y